8 con 2 minutos, comenzamos esta nueva hora en Buenos Días Perú con Ariel Bracamonte Pfeffer. Él lanza, presenta esta noche su ópera prima, Culpa de Sombras, con su fotografía en portada, un Ariel encanecido, algo envejecido podría yo decir. Abandonado. Imagen que dista mucho de la realidad. Ariel, gracias por venir, muy buenos días. Te felicito, te felicito porque, bueno, lo que es, he podido leer, prometo leerla completa. Me ha invitado a la lectura porque es una narrativa que fluye, que se deja apreciar. Muchas gracias. Vamos a encontrar en esta lectura al Ariel Bracamonte Pfeffer novelado en literatura. No. El nombre del personaje, ¿no?, que eso me ha traído algunas confusiones por parte de los futuros lectores o de los críticos famosísimos de Twitter, es que se llama igual que yo, ¿no? El personaje tiene mi nombre pero es un Ariel Bracamonte de 40 años. Entonces, he jugado con mi futuro. He inventado un futuro de un Ariel Bracamonte con algunas características distintas a la realidad y he decidido que el futuro no tiene que ser muy feliz, al contrario, ¿no? Por eso es que el personaje está así de masaqueado por la vida. Se ve, se ve. Trajinado. Trajinado, ¿no? Y es un buen Photoshop, digamos eso, ¿eh? Digamos que sí, esperemos que no. Porque te ha lanzado el futuro, claro. Que no es una profecía. Está un poco deprimido, ¿no? Está un poco deprimido, sí. Ahora, de todas maneras es provocador, ¿no? Un acto de provocación tuya que ponerle tu nombre a tu personaje y de hecho de algún modo invita a la polémica porque imagino que la primera cosa que mucha gente se pregunta es, bueno, ¿qué hay ahí del crimen de tu madre? ¿Qué hay ahí del lío que sostienes con tu hermana? ¿Qué vamos a encontrar ahí de eso? Qué bueno que me lo preguntes porque hay mucha gente antes de leer el libro y antes de que incluso se imprima que pensaba que esto era una autobiografía o era una especie de análisis del caso Pfeffer desde una parte. De seguro, claro. Y no es así, ¿no? Quiero dejar en claro que primero la editorial misma, la editorial Mesa Radona, dejó en claro que no quería que se escriba sobre el caso y yo también. Incluso antes se me había pedido por parte de otra editorial que escribiera sobre el caso de mi madre y yo rechacé la invitación. ¿Por qué? Porque no me interesaba, ¿no? Y porque no es un momento, no sé, nunca digas nunca, nunca se sabe si en unos años se escribirá o no. Pero no lo descartas, si lo descartas en algún momento. En el hoy sí te lo descarto, en el mañana nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero ahorita no, sobre todo porque no he terminado el caso, porque sería una opinión muy subjetiva, porque soy de las partes, y porque preferiría que lo haga un periodista objetivo que analizara todo el caso porque sí, es un caso interesante. Ahora, tú estás estudiando la carrera de periodismo, entiendo que estudiabas arquitectura o estudiabas arquitectura y luego te pasaste al periodismo un poco también empujado por tus circunstancias y todo lo que te pasó. Y de esta nueva elección de vocación es que nace tu libro. Claro, este no es un libro escrito por un personaje mediático que como es mediático escribe un libro y quiere vender. No es un tema de lucro, porque el lucro económico los escritores creo que no tenemos, no existe. Y tampoco es porque haya sido mediático nació la idea de escribir, ¿no? Yo llevo una carrera que implica mucha escritura. Me encanta la profesión. ¿Dónde estudias? En la UPC. ¿Y cuánto tiempo llevas estudiando periodismo? Ya dos años y la verdad que me fascina. Incluso hace muchos años, cuando estaba en el colegio, muchos años, sí escribía mucho también y entonces lo disfrutaba. Entonces esto igual lo hubiera hecho mi madre estando viva o lamentablemente ahora está fallecida, pero igual lo hubiera escrito probablemente. Lo que estás haciendo es continuar con tu vida. Tu vida, sea lo que hubiera pasado y el caso que te hemos conocido públicamente todos, sea cual sea la situación, igual nos hubieras presentado esta novela, que por cierto, da cuenta del éxito de un periodista y escritor de 40 años, que vendrías a ser tú, pero que tiene un pasado que lo va jalando y no lo deja avanzar. Así es. ¿Nos puedes adelantar qué pasado, o por lo menos déjalo en intriga, qué pasado está atrapando a Ariel Carintón? No es el pasado de Ariel Bracamonte real. ¿Por eso? No es. Creo que el mensaje global, en vez de contar un poquito la historia, mejor te digo cuál es el mensaje que el autor, en este caso yo, trata de explicarle o de hacer llegar a la gente, es que en la vida te puede pasar de todo. Te pueden violar, te pueden robar, te pueden chuponear, te pueden hacer de todo, pero eso no determina tu infelicidad. Este personaje sí pensó que era así, ¿no? Que como le habían hecho tales cosas, que ya el lector descubrirá a lo largo de la novela, piensa que hay culpables de su infelicidad y que por lo tanto tiene que vengarse de alguna forma. ¿No? En eso se basa la novela, no es una... Es una forma de decírtelo a ti mismo.